Bueno, pues una, dos y tres, nos queda la tercera actuación de esta jornada de hoy aquí, Radio 3, suena por el planeta. Carolina Durante. Y las chicas en el mar, atrayendo miradas a veces, su belleza, de la belleza que irradian. ¡No! Yo lo que quiero, invierno, yo lo que quiero es nadar contra el tiempo. Deseo estar siempre en este momento, así que matadme, yo quiero estar muerto antes de enterarme de que haya algo distinto, de que haya algo distinto. A lo perfecto, solíamos bailar por el paseo marítimo, solíamos pasear con las horas. Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo, las putas gaviotas. Deseo estar siempre en este momento, así que matadme, yo quiero estar muerto. Antes de enterarme de que haya algo distinto, de que haya algo distinto a lo perfecto. Solíamos bailar por el paseo marítimo, solíamos pasear con las horas. Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo, las putas gaviotas. Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo, hasta las putas gaviotas. Solían gustarme cuando estaba contigo, las putas gaviotas. Muchísimas gracias. La siguiente acción se llama El Año. El Año. Nunca te fíes de mí, porque no me fío ni yo mismo. No es adecuado seguir así. Lo que cambian las cosas en un año. Te veía en todos los putos lados. El otro día contigo en mi cuarto. En mi cuarto. Es extraño para mí. En realidad no tiene sentido. Te mandaré un millón de emojis explicándote cómo ha ocurrido. Yo quiero verte feliz. Ellos no quieren verte conmigo. Suelo pensar demasiado en mí. Pero contigo no ocurre lo mismo. No es adecuado seguir así. Lo que cambian las cosas en un año. Te veía en todos los putos lados. El otro día contigo en mi cuarto. Lo dicen en los telediarios. Lo dice el hombre del tiempo. Se viene la hostia del año. No nos estemos quietos. Lo dicen en los telediarios. Lo dice Martín Barreiro. Se viene la hostia del año. Como no nos estemos quietos. No nos estemos quietos. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un formato un poco extraño. Pero bueno, espero que les guste. Estoy bastante nervioso, de hecho. Bueno, la siguiente canción... Cállate, coño. La siguiente canción se llama La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes. No se suelen ver cometas. Hoy no es una excepción. Ojalá que no amanezca. El metro está vacío a las seis de la mañana. Y las caras de la gente son más grises y más raras. Ya va siendo hora de volver a casa. 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 La ciudad no es atractiva cuando termina la noche. Y las calles aún oscuras, donde solo se oye el frío. Viernes madrugada, tan solo quedan los restos. Y las malas sensaciones después del nocturno fuego. La noche ha estado bien, hasta que ya ha aparecido. Te juro ha estado bien, pero creo he recaído. Y cuando llega el fin, todo es puro de sí mismo. Que si el tiempo perdido, que si el odiar sea uno mismo. Bajando corredera, cuando me puso a Dionisio. Me dice de ir a un after, creo que está poseído. Tus puñales aún me duelen en la espalda. Tus puñales aún me duelen en la espalda. Muchísimas gracias. No tengo treinta años, y ya estoy casi roto. Apenas siento algo, tal vez me sienta solo. Estoy en plena forma, pero ya estoy cansado. Tumbado aquí contigo, me quedaría un par de años. Mi respuesta a todo es... Joder, no sé. Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer. Mi respuesta a todo es... Joder, no sé. Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer. Todavía no decretó, solo como persona. Estoy perdiendo brillo, no lo notas. Estoy en plena forma, pero ya estoy cansado. Te digo que te quiero, pero siempre con retraso. Mi respuesta a todo es... Joder, no sé. Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer. Mi respuesta a todo es... Mi respuesta a todo es... Joder, no sé. Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer. Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer. Estoy en medio de los problemas cuando preguntas dónde estás. Estoy en medio de los problemas cuando preguntas dónde estás. Muchas gracias. Carolina Durante, que les da igual llenar dos días seguidos en la Riviera, que venirse aquí a participar en esta cita de Radio 3 Suena por el Planeta. Oye, María, ¿qué hora tienes? Son las 18 y 54, o sea que a lo mejor tenemos... A lo mejor podríamos tocar otra, digo yo, ¿no? Mira, mira, mira. Pero pregunto, a lo mejor a Cayetano le han dejado pasar o no le han dejado pasar. Bueno, pues, ¿tocamos otra entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra? Yo sé que ellos están sufriendo porque este formato acústico no es justamente lo suyo. O sea que, si era un aplauso, ahora redoblamos el aplauso porque se van a tocar otra más. Carolina Durante. ¡Venga! 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 No estaba invitado a esta fiesta y al final se ha colado por una rendija y eso hay que agradecérselo por duplicado. Oye, por cierto, ya que estamos rematando esta jornada y hemos estado aquí, bueno, los que siguen a través del streaming Radio 3 habrán visto que la pastilla circular que es el estudio desde el que hacemos estos programas estaba llena hasta arriba. Pero vosotros, ¿os dan igual dos rivieras que 28 de diciembre de 2020 os vais a enfrentar con el WIFIC Center, lo que era el Palacio de los Deportes? No es una inocentada, ¿no? 28 de diciembre, pero no es inocentada. No lo es. No lo es. Y ojo, que no vaya nadie, que no ha ido Radio 3, que es el 28 de diciembre. No, de este año no, del que viene, del que viene. Pues Julio Ruiz, creo que tenemos que despedirnos. Sí, claro que sí, tenemos que despedir. Por cierto, por ligar con lo que es el motivo de que hayáis estado aquí, ¿podemos trazar una línea que vaya con la letra en donde aparece nuestro hombre del tiempo de televisión española con estar aquí, en esta cita? Sí, bueno, la verdad es que ya cuando tocamos en las noticias de la 2, cantamos esta canción y la verdad es que hay un paralelismo no intencionado bastante curioso y que es cierto que si no nos estamos quietos nos vamos a dar no la hostia del año, sino la hostia del siglo, de la historia, de la historia de la humanidad casi, ¿no? Si no hacemos algo. Bueno, pues Carolina Durante, vamos a dar los créditos, ¿vale?